Cuéntenos de qué se trata. Muy buenos días. Buen día, Eli. Gracias por venir, gracias siempre por escucharnos. Bueno, el primer proyecto de comunicación es con respecto al tema medicamentos, porque había una ley que es la 26.567, que ya decía que todo lo que sea psicofármacos, todos lo sabemos, se tiene que vender con receta archivada. En agosto salió la ley 27.680, que dice que ahora que todo lo que sea antibióticos, también se tiene que vender con receta archivada, porque sabemos que la gente toma antibióticos, porque tiene un resfriado y toma otro antibiótico, y todos nos estamos inmunizando los antibióticos, entonces se busca que se corrija eso para que los antibióticos realmente tengan efecto. Y también es bueno decir que lo dice esto, que todo lo que sean medicamentos, medicamentos, así sean de venta libre, se tienen que vender en una farmacia, no se pueden vender en cualquier lado, bajo la supervisión de un farmacéutico. Eso es fundamentalmente con respecto a la venta de medicamentos. Perdón, esto es interesante, porque digo, la venta de medicamentos se ve, que se vende en cualquier lugar, sacando siempre las farmacias. ¿Con eso hay un control de eso? Lo que pedimos con esto es que se controle eso, que lo tiene que controlar todo lo que sean los inspectores municipales y también la policía, que tiene que controlar esa venta de medicamentos, y sobre todo los no autorizados, los psicofármacos y todo eso, que no se vendan en kioscos, en almacenes, en cualquier lugar. En eso, déjame aportar lo siguiente. Creo que también como comunidad, los que tenemos que también estar controlando ese tema, que no es un tema en absoluto menor, porque el consumir medicamentos de un lugar que no está autorizado, no sabemos de dónde provienen, de qué lo te pertenecen, si están vencidos o no, o sea, no corresponde que te vendan un, por ejemplo, un antibiótico, porque sabemos que el antibiótico se toma durante, o sea, tiene que ser algo bajo prescripción médica y comprarlo en el lugar donde es autorizado. O sea, que nosotros también como comunidad, fuera del trabajo que tiene que hacer el municipio, que tiene que hacerlo fehacientemente y sancionar a quien esté vendiendo, nosotros también tenemos que detectar esas cosas y en lo posible también, o denunciarlos, o decir, bueno, esto no corresponde, no comprarlo, primeramente. Así que bueno, eso es aparte. No, quería decir que hay una preocupación en la comunidad farmacéutica con este tema de que, digamos, todos sabemos de que en los kioscos se venden kioscos, almacenen, todo tipo de comercio que no está habilitado para la venta de este tipo de medicamentos, lo hacen. Y bueno, hay una preocupación importante, queremos decir, de que el encargado y el responsable de que esto no suceda es la municipalidad, que es la que habilita los comercios para determinados rubros y que tiene que controlar que no se vendan los medicamentos en esos lugares y hacer controles. Lo mismo sucede con la venta de alcohol, que también lo hemos reclamado en su momento, que hay que cumplir con la ley, vender en los horarios que corresponde y no a menores. Y bueno, con respecto a los medicamentos sucede lo mismo, el que tiene el poder de control y el poder de policía es la municipalidad de Salto y por eso esta resolución va en ese sentido, para que tome cartas en el asunto. Bueno, no sé si quieren agregar algo más con respecto a este proyecto, si no, cuéntenme también del segundo. El segundo proyecto que presentamos ayer es un proyecto con respecto a las pasantías estudiantiles. O sea, yo había hecho una promesa de campaña de lograr que los chicos a nivel secundario puedan todos trabajar, porque sabemos, por ejemplo, que hoy hay gente grande que son mecánicos, 50, 60 años, que empezaron su aprendizaje como mecánico en un taller limpiando las piezas. Entonces, desde eso hasta que un chico pueda trabajar en un comercio, porque quiera ser comerciante y no todos van a ir a la facultad, o que quieran trabajar en cualquier empresa y aparezcan estas empresas como oferente y estos chicos que quieran trabajar, o sea, ya estaba todo escrito y se puede hacer con detalle eso, lo que queremos es agrandarlo y que se cumpla. Y si querés te voy a leer textualmente, o sea, dentro del proyecto, las resoluciones que presentamos. Solicítese al departamento ejecutivo que convoque a la mesa distrital del COPRED de Salto a los representantes de los diferentes bloques del Consejo Deliberante, a los centros de estudiantes, a los colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales, representantes de organizaciones de trabajadores y que se analice en cualquier caso ampliar la solicitud de ingreso a esta mesa con el objeto de ampliar el sistema de prácticas formativas en ambiente de trabajo obligatorio. O sea, que a esa mesa de COPRED se convoque a todo el que quiera participar, cosa de que, digamos, qué actividades puedan realizar los chicos que se puedan hacer con distintos lugares. Perdón, ¿es una forma de acelerar tal vez o de ayudarlos a entrar en el mercado laboral? O sea, vamos a poner, un chico quiere ser comerciante, ¿sí? ¿Y por qué no puede ningún comercio pedir un chico que haga una pasantía dentro de su comercio que no le genere a ese comerciante, a ese oferente, como lo llama esta ley, una relación de dependencia con ese chico, pero sí le permita trabajar? Entonces... Y esto, en este caso, por ejemplo, porque ahí entra otro tema importante, ¿quién le pagaría a ese chico, ese chico... Digo, ¿quién le paga a ese pasante? A ese chico le paga el oferente, ¿sí? Le paga el oferente un sueldo que está en relación a las horas que trabaja y al sueldo mínimo que se estableca por convenio dentro de su rubro. Y también pedimos que sea grande, o sea, confeccionar, acá lo decimos en el artículo 3, confeccionar un listado de oferentes ampliando los sectores como comercios mayoristas, minoristas, talleres de autos, motos, equipos viales, rurales, talleres metalúrgicos, lugares gastronómicos, industrias, organismos oficiales, profesionales de la salud, estudios jurídicos de arquitectura, contables, empresas constructoras, laboratorios, productores agropecuarios, actividades particulares como plomeros, electricistas... Yo le pregunté, ¿le has pasado a una electricista? ¿Vos tomarías un chico para trabajar para que te ayude? Me dijo, no, porque le genera un problema, le genera un problema el famoso juicio laboral. En cambio, si ya fuese un pasante que no le genera relación de dependencia y que el chico puede ir aprendiendo lo que va haciendo con ese electricista, y el chico tiene seguro porque el seguro lo pondría la provincia, o sea, está todo escrito, no tenemos que inventar nada. Lo que básicamente pensamos cuando decimos esto es que salimos con trabajo y educación. No nos queda otra que trabajo y educación, trabajo y educación para eliminar todo tipo de grietas, de problemas. Es la única forma de sacar nuestro país adelante, con trabajo y educación. Bueno, me gusta. Estos son proyectos que ya fueron presentados, ¿verdad? Sí, esto fue presentado ayer. Quería agregarte algo más respecto a esto, que respecto al tema de si se paga o no se paga. Recordemos que una pasantía es una oportunidad importantísima que se le dan a los estudiantes de 16 años, creo que es el quinto año y del sexto año, para que puedan el día de mañana insertarse más fácilmente en el sistema laboral. O sea, que ya ahí es un ganar-ganar, porque de otra manera los chicos no tienen acceso por ahí hasta una tarea administrativa, en algún estudio o, no sé, en alguna otra actividad que les pueda interesar. Y esto aportaría a su currículum, que sabemos que hoy en día, hoy en día y desde hace mucho tiempo, una de las trabas que encuentran es no saber cómo comenzar con su primer trabajo al no tener experiencia. Entonces, yo creo que un poco el tema del pagar, obviamente que estamos en una situación donde dinero que viene es ayuda y es bueno, es bien recibido. Pero yo creo que ya tener la oportunidad de participar, de ser parte de esto, de poder aprender algo, les aporta y les da un plus para el día de mañana. O sea, para que puedan insertarse que el gran problema de hoy en día es las faltas de herramienta para afrontar el futuro cuando ya superan los 18, 19 años que ya son adultos y tienen que salir a lo que es la vida de adulta, de trabajo. Así que por ese lado yo creo que es un proyecto muy interesante. Lo primero, otra cosa que quería decirte es que esto ya está a nivel provincial, pero siempre se aplicó solo a las escuelas técnicas y con grandes empresas. Ahora esto se apunta a otro tipo de actividades, porque no todos, a todas las escuelas y a muchas actividades, porque como decía Raúl, no todos los chicos van a tener la posibilidad de poder ir a estudiar el día de mañana a una universidad, entonces esto le da una herramienta más. Por ejemplo, mañana hay un chico que quiere estudiar arquitectura y hay muchos chicos que quieren estudiar carreras y no tienen ni idea de lo que es su carrera. Y él puede decir, yo voy a tomar un pasante para que empiece a ver cómo dibujo, qué hago, qué no hago, los cálculos, qué hago, todo es así. Y algo que dijo Mónica también, nos hemos encontrado con chicos que dicen, vos le preguntás, ¿fuiste a Bucatrabajo? No, porque me piden con experiencia. Y si yo no tengo experiencia, se va a hacer mi primer trabajo. Está previsto que estas pasantías pasan a formar parte del currículo invitado del chico, que va a tener por lo menos 6 meses de experiencia trabajando como repositor, no sé, en un supermercado. Consta que eso, inclusive el oferente le va a hacer una especie de calificación como para saber que ese chico se desempeñó bien y después si ese mismo chico cuando termina el secundario quiere seguir trabajando con ese oferente y ese oferente lo acepta, no tiene que tener un tiempo de prueba porque ya trabajó con ese oferente. Entonces se genera un engranaje de cosas que hace que volver a generar la política del trabajo en los más jóvenes. ¡Gracias!